Música Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Vanessa K. Y Más Mi nombre es Vanessa y el día de hoy les traigo una mesa de postres sin tema neón La torre está elaborada de cajas de cartón cortadas a un tamaño un poquito mayor que la altura de nuestros cupcakes decorados Y está cubierta con cartulina en tono color negro En total se elaboraron 100 cupcakes de crema chantilly y 70 galletas cubiertas con blaseado real Ya disponibles también en mi canal Esta es una excelente idea ya que resulta muy económica la elaboración y se ve muy bonita Muchísimas gracias por acompañarme en este video Regálame un like y suscríbete si no estás inscrito Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!